¡Aperta! ¿Qué es? ¿Qué cosa te ha sucedido? ¿Me tocó la testa? ¡Oh, oh! ¡Otro! ¡Otro! ¿Quieres apretar? ¡Sí! ¡No! ¡Sí, ya, ya! ¡No! 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 ¿Qué amor? ¿Cuál voy? ¿Cosa voy? ¿Cosa voy? ¿Cuál filmé te voy a ver? ¡Archie! ¡Archie! ¡Siempre Archie! ¡Dime cuál voy a ver! ¡Cérvelo de mí! ¡No! 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 ¡Vamos a ver a... ...la Heidi, eh! ¡Ay! ¿Qué, mi amor? ¿Por qué voy con ti? ¿Mmm? ¡Bacho, mamá! ¡Uy! ¡Que son velas tus escarpes, mami! ¡Son belísimas! ¡Son belísimas, sí! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Hola, papá! ¡Están igual! ¡A